Hello, hello mi gente bella, bienvenido a un nuevo video para este canal. En esta ocasión le enseñaré cómo cambiar la contraseña de su cuenta Gmail o su cuenta de Google, como ustedes quieran. Ya ustedes saben, vamos a los ajustes. Si se te ha olvidado tu contraseña y no la sabes, puede hacer este método. Vamos allá, le damos acá en los ajustes a donde dice cuentas. Aquí estando en cuenta le topamos a la cuenta. Aquí le damos de nuevo acá a donde dice cuenta de Google. Google nos va a mandar a este apartado, estando aquí, lo que nos vamos a ir aquí a seguridad. Vean acá, uno dice data y privacidad y al lado está seguridad. Le damos ahí a seguridad. Entonces aquí le damos hacia arriba. Aquí donde dice contraseña. No, no, o sea ahí no, espérense, que marqué donde no era acá. Donde dice contraseña, le damos ahí. Entonces aquí le vamos a dar que se nos olvidó la contraseña. Ya aquí nos va a pedir lo que es un método de autentificación, ya sea huellas de atilares, contraseña, pin o patrón. Le vamos a continuar. Ojo, tiene que tener activado una de estas seguridad para poder cambiar la contraseña. O sea, ya sea un patrón, un pin, una contraseña, algo de eso. Vamos a darle, continuar. Acá nos pide la contraseña del teléfono. Vamos a ponerla. Le damos a siguiente. Por eso es que debe tener lo que es una contraseña activa, mi gente, de pantalla. Un bloqueo de pantalla. Aquí ya nos dice contraseña nueva. Ok. Aquí vamos a poner una contraseña. Vamos a poner una contraseña. Déjame poner esta que está acá. J. Déjame ver, espérense. Vamos a poner esta contraseña. Vamos a ponerla con el mismo nombre que tiene acá, espérense. Vamos a ponerle Carlos. Aquí vamos a tapar la contraseña, o sea, para que no vayan a inventar por ahí con tratar de abrir correo. Si te dicen que la contraseña está un poquito, o sea, simple, tú la pones un poquito más complicada. Y aquí dice que se cambió la contraseña. Dice, mantenemos tu cuenta protegida. Y aquí la contraseña se ha cambiado. Ya ustedes saben, mi gente, este es el proceso para cambiar una contraseña de nuestra cuenta a Google. Hasta un próximo video. Samuel Technologies se despide.